La actriz turca que pondría a temblar a Hande Ersel de Lofi Sinder. La ficción otomana le brindó todos los honores a la modelo. Las telenovelas turcas se convirtieron en todo un suceso en el país, comenzando por Fatma Gullo Madre hasta llegar a los éxitos inusitados que fueron y son Mujer, Mi Hija, Tierra Amarga o la comedia romántica Lofi Sinder que con su particular trama significó un antes y un después para la parrilla de Mediaset. La historia de Eda y Serkan Bolat es emitida por Divinity donde se congregan millones de seguidores de los artistas otomanos a diario, y es que Lofi Sinder está en la temporada decisiva donde la paisajista y el empresario deben hacerse cargo de sus sentimientos y analizar cuál es el camino que tomarán a futuro. Eso sí, los protagonistas de la ficción internacional ya no se encuentran solos quien cambiará su relación para siempre será la pequeña Kiraz, nacida fruto del amor que se tuvieron en el pasado y que, aparentemente, continúa intacto hasta el día de hoy. En este contexto, es necesario advertir que el rodaje de Lofi Sinder ya terminó en Turquía, por lo cual no resultaría una sorpresa que el posible final de la telenovela se filtre por algún medio de comunicación. De hecho, ya se pudo conocer que la bella protagonista de la serie, Hande Ersel, se tomará un tiempo alejada de los sets de grabación para perfeccionarse como intérprete, mientras que el galán de Lofi Sinder, Kerem Bursing ya habría fichado para trabajar en la primera producción turca de Disney y más. En este sentido, el modelo no tendría de qué preocuparse, pero a su pareja, presuntamente, estarían pensado destronarla. ¿Quién se animará a tal hazaña? La modelo fue considera la mujer más bella del mundo y no existía hasta el momento quien le haga frente. No obstante, las cosas habrían cambiado totalmente en los últimos días. Una de las actrices más destacadas de Tierra Amarga está cobrando cada vez más importancia y conquistando a miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Se trata de Céline Jens quien está dando sus primeros pasos en la pantalla chica y ya muchos consideran que será la sucesora de la actriz de Lofi Sinder. En la ficción emitida por Antena 3 interpreta a la buena y simpática Gulten, quien con su inocencia e ingenuidad terminó por comprar los corazones de toda la audiencia. Me encanta actuar porque me ayuda a desafiar mis límites personales y ampliar mi potencial para ayudarme a ser cada vez mejor, confesaba para una entrevista en su tierra natal. ¿Podrá superar con su encanto al talento y carisma de la novia de Kerem Bursin? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.